Si a veces me equivoco, no es que lo haga por mal, es que crezco poco a poco y es algo muy natural. Si alguna vez me tropiezo, me levanto y ya sé, tengo que estar más atento a donde pisan mis pies. Si abroche los botones de mi camisa al revés, de mis errores aprendo, ya no me pasa otra vez. Si a veces me equivoco, no es que lo haga por mal, es que crezco poco a poco y es algo muy natural. Si a veces tiro mi vaso, no es que lo quiera así, es que me cuesta un trabajo, algunas cosas a mí. Y si me salen muy chuecas, las rayas en un papel, si quiero que estén derechas, déjame hacerlo otra vez. Si a veces me equivoco, no es que lo haga por mal, es que crezco poco a poco y es algo muy natural. Si a veces me equivoco, no es que lo haga por mal, es que crezco poco a poco y es algo muy natural. Es natural. Si a veces me equivoco, no es que lo haga por mal, es que lo haga por mal, es que lo haga por mal. Si a veces me equivoco, no es que lo haga por mal, es que lo haga por mal, es que lo haga por mal.